...vamos a poner en marcha la construcción de un segundo piso... ...de un piso sobre el parking actual, abajo... ...que va a significar que se van a doblar las plazas... ...de 156 plazas vamos a pasar a 312... ...con lo cual respondemos a la atención y a la necesidad de la gente... ...y pensamos además que eso va a significar una apuesta renovada... ...para que la gente, que los usuarios de la autopista... ...compartan el coche cada vez más... ...pensamos que eso es bueno en general para la ciudadanía... ...desde el punto de vista económico... ...pero también evidentemente desde el punto de vista medioambiental.